Cibernético, una noche, pues mágica, ¿no? Enfrentar a un viejo rival, amigo, como es Canek, y enfrentar a Carístico y bueno, darle la bienvenida a los independientes Saberno. Sí, por supuesto, ya que uno que abrió los ojos Saberno y como te lo digo, pues enfrentar a Canek es, en verdad, como siempre lo he dicho, de rival o de compañero es aprender, seguir aprendiendo y para demostrarle quién es el cibernético. ¿Cómo sigues de todo lo que has pasado? Una etapa, un año difícil, operaciones, COVID, ¿cómo estás? Se me juntó todo, esta operación del estómago, COVID y una operación del brazo, papá, papá, así, seguidito pero ya salí, esperemos que ya salí de todo eso y estamos empezando otra vez, ¿sí? Carístico, declara que le gustaría enfrentar a Tercias como los Hell Brothers y se ve esta Tercia poderosa, ¿eh? Sí, pues por supuesto, yo creo que compartimos algo en común que es el príncipe de las tinieblas, el maestro Que sigue, sentenciar acarístico a donde sea, la México o Independientes Totalmente, él sabe, él sabe, él sabe perfectamente bien que Averno sabe de qué pecogea Muchas gracias Gracias Gracias